¿Qué pasa con Elvio? Seguimos las trompadas, me cruzo para acá enfrente, lo veo a mi amigo tirado en el piso. Detenete un segundito ahí, tu amigo Elvio, ¿estaba armado? No, 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 yo nunca lo vi con un arma, estaba muy temprano, estábamos tomando y no tenía nada, nada. Bueno, te cruzas de vuelta, ¿qué pasó? Me cruzo de nuevo, seguimos peleando, el pitufo agarra el arma y me efectúa un disparo. Me efectúa un disparo en el cual me hiere, me lastima, me arrosa. Seguimos peleando, eran cuatro ellos, seguimos peleando, se le cae el arma, vienen dos móviles y delante de la policía agarra el arma y me apunta de nuevo. Es increíble lo que contás. Es increíble, es muy triste, es muy triste. ¿Vos los conocías anteriormente? Son unas ratas del barrio que venden droga, ya estuvieron presos y siguen vendiendo droga. Y la policía sabe que está vendiendo droga, saben que venden droga ellos. La actitud de este oficial de la policía local, por lo que cuentan los vecinos, fue una discusión, ni siquiera una discusión. Yo no estuve en el momento de la discusión, yo como le estoy diciendo, me fui a comprar cigarrillos, habré tardado 10 minutos, cuando vine ya me encuentro con todo esto, no sé cómo pasó, no sé si discutieron o qué pasó. ¿Ustedes quieren justicia? Nosotros queremos justicia, que se pudra en la cárcel, que se pudra en la cárcel, esto es gatillo fácil, le dieron un arma a un asesino, le dieron un arma.